un podcast exclusivo de FUTBOX. Bueno, pues aquí estamos y para los que no creían que este día iba a llegar, José Ramón Yaca, llegó tu hora, cabrón, este, hace dos años no pude convencerlo, pero hoy Enrique Burac está acá, espero que no estés muy nervioso, que no estés sin tranquilo, este, porque todo el mundo sabe, Enrique, aquí en FUTBOX AMERICANO, que este espacio era tuyo y el güey que tienes ahí abajo a un lado, lo ha venido a usurpar, no digo que lo haya hecho mal, pero este espacio era para tica. ¿Cómo estás, Enrique Burac? Muy bien, este, muy contento de tener la posibilidad de ver cómo va este podcast sin mí. Sí. Y bueno, el señor Yaca, que por cierto, tuve la oportunidad de conocerlo en persona cuando veníamos de regreso del Super Bowl de las leyes. Entonces, pues, en ese momento se me hizo medio gacho decirle ¿sabes qué? Ya no va a estar en el podcast. Pero, pues, este, ni hablar, ni hablar. Aquí estamos. Me duele, me duele escuchar esas palabras, Enrique. Hola, José Pablo, José Pedro. Porque ese encuentro que tuvimos en el aeropuerto de Las Vegas lo sentí muy íntimo. Yo llegué a platicarle a José Pablo, a mi esposa, a todo mundo, para decirles que era una amistad ya sincera y de años, las que tenemos tú y yo. Y ahora veo que, a raíz de diferentes circunstancias que han pasado en los últimos días, ya quieres estar aquí. Bueno, falta que me convenza. Bueno, este, no sé, no sé si lo vayamos a conseguir. Y acá te quería preguntar la realidad de por qué no veniste a Fútbol Americano. Y él cree, firmemente, está convencido de que lo hiciste porque sabías que José Ramón ya que era la nueva gran estrella de los medios en México. ¿Tiene algo que ver con eso? Eh, pues, ¿para qué te digo que no, sí, sí? Ya, ok. Pero, pero bueno, pues, este, la vida se encarga de desengañar a la gente. Le has hecho un favor a los medios, a la afición y al propio Jack, a que míralo, o sea, no cabe en sí con todo lo que estás diciendo de él, cabrón. O sea, que esté hablando bien Enrique Burak de él es lo mejor que le pudo haber pasado. Lo único que dije fue que me lo encontré en Las Vegas, pero bueno. Ya, ok, ok, ok. Oye, Enrique, ese, perdón, ese como mural o que el Burak que tienes allá al fondo, este, ¿por qué? O sea, ¿para que no se te olvide que es tu casa o qué? Sí, para que no se me olvide como mi apellido. No, lo que pasa es que estoy en el estudio de mi hijo, este, que él hace joyería. Entonces, este, pues, este se me hizo el mejor de los espacios en este momento para poder entablar esta bonita charla con ustedes. Entonces, sí, este, ahí tiene su, pues, todos sus aditamentos de trabajo. Fíjate que la esposa de José Ramón está a punto de necesitar un, algo de joyería. Este, anda con el vecino allá en Montreal, que es un señor de 82 años, que se llama David, y creo que pronto David le va a dar el anillo a la señora Ayaka, que va a dejar de ser la señora Ayaka. Entonces, quizás, este, ¿cómo se llama tu hijo, güey? Se me olvidó ahorita el nombre, perdóname. Natán. Natán. Natán Burak podría encargarse Ayaka de hacer el anillo para David y la señora Mónica. Yo ahorita te quería preguntar, Enrique, no sé cuántos años lleves de casado, de feliz matrimonio. Seguramente tu esposa es una dama, también como la señora Claudia, de cuello, y la señora Mónica, de Ayaka. Pero ahorita mi vecino, David, de 82 años, está, pues, sí, digamos, pedaleándome la bicicleta gravemente. Y te quiero pedir, ¿cuál es el consejo? Yo llevo 11 años de feliz matrimonio para tratar de evitar que don David se acerque más a mi esposa. O sea, ¿cómo hago para tener esa cercanía con la señora Mónica, que es una dama? Pues, mira, si tiene 82 años, hay que esperar poco y se muere. Eso sí, eso sí. Pero no sabes qué activo ha estado, cabrón. Entonces, este, si antes de morir hace que a Ayaka me lo manden a la banca, pues, entonces ya la cosa se va a complicar, ¿no? No, pero me puse mucha atención, y el señor Yaka dijo que tenía 11 años de feliz matrimonio. Entonces, yo, la verdad, francamente, no creo en las insinuaciones de este señor. Oye, Enrique, a ver, güey, todo el mundo quiere saber esto, y tenemos que hablar del elefante en el cuarto. ¿En dónde estabas el momento en el que supiste que Pepe Segarra te abandonaba para siempre? ¿Dónde estabas sentado, estabas parado, este, estabas en el coche, te fue a ver? ¿Cómo fue ese pinche momento que todos queremos saber cómo lo vivió Enrique Burak? Pues, estaba en el coche. Ok. Estaba en el coche y Pepe me llamó por teléfono. Ok. Ese fue, ese fue el momento. Ok, y este, te estacionaste, seguiste tu camino, te valió madre, te sentiste triste, contento, este, deprimido. O sea, dinos algo más, por favor. O sea, ¿cincuenta y cuántos años? Tú me preguntaste dónde estaba. Ya, 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 ok. Bueno, te sigo preguntando. ¿Cómo te sentiste? ¿Se te salieron las de cocodrilo? Este, tuviste que pararte para contener el llanto. Dinos. Bueno, fue un trayecto muy cortito el que tenía que hacer. Ya estaba casi, casi llegando a mi casa. Ya. Y ya llegué a la casa, ya me estacioné y pues me eché en el teléfono una media hora, más o menos. Ok. Y, bueno, pues sí, fue un shock. Sobre todo porque no la veíamos venir. Y, bueno, pues ya Pepe me dio sus argumentos y sus razones que, bueno, son muy válidas. Y, pues sí, hablamos acerca de lo que ha sido esta amistad de más de 40 años en donde yo creo que con nadie he estado más tiempo al aire que con él porque, pues, durante más de 10 años hicimos un programa de radio de lunes a sábado con las tradiciones en el Parque del Seguro Social que luego eran eternas de los tigres que decían de los de los fabulosos y aguerridos y nosotros decíamos de los enfadosos y aburridos porque eran partidos de casi 4 horas. Y, bueno, pues todo el tiempo en Televisa también haciendo mil cosas. pero, por otro lado pues pasando muchas cosas también en el aspecto personal y de conocer a sus papás y de encargarles a Tania y a mi hija cuando estaba chiquitita y que mi esposa y yo teníamos algún compromiso de que ellos también nos encargaban a sus hijos a Pepe y a Paulina vamos muchas cosas que vivimos juntos, ¿no? Entonces, este sí, sí sí es un momento triste definitivamente yo no sé si en ese si se sintieron igual John Paul, George y Ringo pero además ellos duraron menos juntos que nosotros Exacto Pero, pero sí es Y además ellos le metían a todo tipo de sustancias como para consolarse cabrón tú y Toño no se toman ni un tequilita como para que se pase el coraje también a lo mejor podrían considerar empezar a no sé, güey a ayudarse con algo Entrarle al pedo ya en ese momento No, yo decía algo más divertido o sea, algo así ya fuerte algo de a de veras drogas psicodélicas no sé, de las que usaban los Beatles no, tú lo preferís Suenas con un gran conocimiento de causa cosa que me lleva la atención De lo que hacían ellos, güey Ah, bien, bien Ha leído, ha leído Estoy contento por Pepe ya él él dará el anuncio como le corresponde de ver qué es lo que va a hacer Claro Pero, pero bueno pues este platicamos acerca de muchas cosas y bueno pues la verdad es que sí sí duele sí he estado triste pero bueno lo entiendo Oye, Enrique este podcast nació hace un par de años he ido creciendo y se ha posicionado y ha sido tendencia ya en los últimos meses fútbol americano ¿Realmente fue el detonante fútbol americano para que Pepe Segarra dijera no más ya no quiero esta competencia me duele me presiona me tengo que buscar otros caminos yo siento que fue así Wey Tú sí estás tomando de estas drogas ¿verdad? O sea, a ver aquí hablamos mucho de que los tres amigos nos tienen miedo o nos tenían ya no sé cómo si hablar en pasado presente o en algún otro tiempo era digamos parte de nuestra de nuestro grito de guerra para que sepas nos decíamos vamos por los tres amigos y sentimos que Pepe se sintió digamos nos avasallado esa es la teoría que los dos tenemos pero pues este probablemente no a ver entonces si no fue eso dime la gente tiene muchas teorías ¿fue el vasito? ¿fue el pedo del vasito lo que hizo que Pepe ya dijera no más? ¿fue eso? No sé no sé si fue el pinche vasito ¿no? como se llegó a mencionar en su momento Exacto ajá no sé si fue el submarino del ego de los Beatles aquel que se me cayó y que fue una cosa terrible el disfraz de Elvis el disfraz de Elvis también fue una cosa agresiva digo la neta no pero espérame o sea ahí Pepe mis respetos o sea Toño y yo con parsas en realidad el gran show es de Pepe que lo hizo de una forma verdaderamente extraordinaria pero estaba contento o terminó eso y dijo no bueno porque cantó la vamba hizo toda una o sea neta neta como se llevó el show sí no 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 la verdad no estaba feliz de la vida todos estábamos felices la verdad es que cuando llegamos a esta capilla no sabíamos bien a bien qué íbamos a hacer sí sabíamos que nos íbamos a disfrazar y semanas antes ya nos habían probado la ropa y la peluca y todo esto pero ya la capilla fue que a ver hagan esto y luego váyanse al centro al centro viejo de Las Vegas es la zona que están rehabilitando y ahí ya convivir con la gente cosa que fue un poco más más complicada que además ya cuando terminamos yo tenía una gran necesidad de ir al baño y bueno pues ahí va se mete caminando al casino un Elvis no dices qué onda con este güey este pero estuvo estuvo muy divertido y creo que el momento cumbre todo esto fue ya cuando Pepe se quitó la peluca y ya había frío aquí en la parte superior de la cabeza pero pero estuvo padre que dices que te urgí ir al baño ya estás igual que yo que tienes que ir al baño casi casi en cualquier lugar donde entres o ese día en particular porque a mí ya una o dos veces por noche dos horas si voy a ir a México con la vaca me paro en la caseta voy a hacer un paréntesis para que sepa Enrique en el Super Bowl el señor Cuello me dio hospedaje en su hotel de primerísimo nivel un hotel lujoso me dio hospedaje dos noches y y ¿era cada matrimonial? ¿era individual? ¿o cómo era la cosa? o sea quiero imaginarme esa escena o a lo mejor no me la quiero imaginar pero ¿o tú todavía en el piso? ¿cómo fue? mira él me puso el sillón de enfrente ¿no? yo llegué dos veces a su hotel un tanto alcoholizado un tanto sobre todo la primera noche pero no vomité en el cuarto no vomité en el cuarto para no hacerle ruido me dormí en el sillón de enfrente que el culero de José Pablo Cuello ni siquiera me lo hizo cama o sea me puso una almohada y una cobija de abuelita entonces llegué no hice ruido me tapé a la chingada pero a las tres y media de la mañana a las dos noches invariablemente se despierta el señor Cuello a hacer pipí como viejito entonces ya tienes su hora muy marcada este caso pero fíjate o sea eso habla de un señor José Pablo es un hombre muy esquematizado ¿no? entonces ya sabemos que con reloj tres y media de la mañana va a hacer pipí y sí y sabemos la cantidad y la duración de la estancia o sea todo todo está muy melido y a veces también me agarran las urgencias como a ti o sea debo decir que cuando acabó el Super Bowl por ejemplo todavía nos dijeron y ahora el postgate o sea cuando me dijeron enlace al noticiero dije güey diles que me den tres minutos porque neta 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 no alcanzo ya para el enlace cabrón José Pablo para eso está el mediotiempo pues es que güey en el mediotiempo has visto las colas del baño y bueno me tocó pero dije voy ahorita o sea en cuanto mandamos al digo que bueno para hacer la parte del mediotiempo teníamos a a Valeria y también a Gina en cuanto mandamos con ellas a correr al baño pues sí y los tres juntos juntos supongo ¿no? ¿qué pasó? los tres amigos juntos al baño o sea hasta el baño van juntos hasta eso hasta eso no sé qué fue lo que sucedió con Toño y con Pepe yo sí tenía que ir al baño perfecto oye Enrique yo en los últimos programas a raíz de de esta de esta vestimenta que les pusieron de Elvis a los tres güey he criticado fuertemente al equipo creativo de tu DM de Televisa ¿no? me parece que de repente nos ponen a hacer cosas muy cliches escas güey ok mi pregunta hacia ti es una vez que tienes a junta los creativos de Televisa que dicen güey hay que ponen los tres amigos de Elvis no lo escuchan dicen güey chinga su madre cabrones ¿por qué me voy a tener que estar vistiendo a mi edad güey de este tipo de cosas o dices no qué buena idea lo voy a hacer mira punto uno no tengo tus traumas cosa que se agradece este y segundo la verdad es que o sea fue un cañonazo en redes sociales sí un verdad o sea fue un madrazo correcto y la verdad es que lo hicimos con mucho gusto nos divertimos o sea Pepe este nos decía antes de iniciar cada transmisión la que fuera decía vamos a divertirnos mis niños y eso es lo principal de esta chamba o sea somos privilegiados y hay que divertirse y pues algunos años pues sí he hecho algunas cosas que si salir con derbez en calzoncito y no sé qué tanto pero pero pues es que ¿qué te puedo decir? me gusta divertirme burlarse de uno mismo creo que es algo importante también y la verdad es que fue algo padre o sea algo muy muy padre oye a ver sé que es muy pronto pero pues ni modo es un tema este que hay que preguntarte están digamos las solicitudes o las inscripciones la palabra que buscaba las inscripciones están las inscripciones abiertas para llenar el lugar del tercer amigo y cuáles serían digamos la descripción del puesto como para ese puesto que digo nadie va a llenar esos zapatos pero por eso te pregunto ¿hay inscripciones abiertas? ¿qué se necesita para llegar a ser uno de los tres amigos? Bueno ¿ves al señor Yaka? ¿Sí? Nada de lo que es él Ok perfecto bueno qué bueno que lo ubiques ¿no? o sea probablemente después de este mira no sabes la pinche depresión que le entró porque este güey le va a los 49ers Burak entonces puta estuvo dos semanas tirado al pedo no se bañaba no se rasuraba su familia este estaba preocupada creo que después de esta putiza que le estás dando que además la gente está celebrando se nos va a deprimir un mes ¿no? ¿no? pues mira ¿qué te puedo decir? o sea ¿sabes qué pasa? y ustedes lo deben saber muy bien la química ni se compra ni se fuerza sí y finalmente pues pues alguien llegará para estar en las transmisiones junto con nosotros este ya los jefes dirán quién es pero pero bueno pues es algo que se tiene que dar y y en el caso de Toño Pepe y yo pues empezamos primero como compañeros que estábamos formados en la col en su momento para hacer el fútbol americano y el béisbol en Televisa y de pronto la col avanzó rapidísimo que se fue Tito Serrato Roberto Queosellán Jorge Berri Fernando Ponroso el doctor Morales o sea todos ellos se fueron así y y de pronto pues aparecieron tres muchachitos y nos dieron chance de echar ahí y y de pronto pues las cosas se fueron dando pero la última vez la última vez que se movió la cola en Televisa fue esa cabrón no mames o sea qué pedo ya ahora sí que dejen pasar decían los de atrás cabrón pero no pero yo los admiro a ustedes son mis grandes cuates y de broma y no tanto en broma digo pues los tres se van a ir cuando los saquen con las patas para adelante yo te te debo decir que yo soy también de los sorprendidísimos de lo de Pepe porque yo siempre decía no se va a ir nunca nadie de ellos tres hasta que sea absolutamente necesario y yo yo vamos nunca sabes cuándo va a ser ni cómo va a ser y además pues todos sabemos que independientemente de las decisiones que uno tome pues las sillas son prestadas eso hay que tenerlo muy claro pero yo sí pensé que Pepe sería el último y bueno pues no fue el primero ya hablaste con Toño Toño cómo está porque también estoy preocupado por Toño pues sí de hecho el martes que es cuando grabamos el podcast pues nos vimos y bueno sí platicamos al respecto y evidentemente pues también está tanto afectado como sorprendido ¿Nunca se pelearon entre ustedes güey? ¿Qué pasó? ¿Nunca se pelearon entre ustedes? o sea después de cuarenta y tantos años de estar juntos ¿nunca hubo de repente o sea decir güey esto es hasta la madre de Toño y tú le dices a Pepe o al revés o sea ¿algún tipo de percance nunca tuvieron? Pues sí fíjate que no o sea este es un negocio en el que pues aparecen los egos aparecen las envidias pero pero la verdad es que nunca tuvimos un problema nunca y vaya que es complicado finalmente son seres humanos y pues puede haber cosas que te molesten y cosas que que no en fin pero pues los tres con personalidades distintas pero creo que nos complementaban muy bien entonces pues no la verdad es que no digo y a lo largo de tanto tiempo este digo la gran mayoría de la gente con la que he trabajado de primera pero si me ha tocado uno que otro complicado ¿no? que si ha habido una que otra bronca pero pero con con él y con Toño en fin en general nosotros nunca oye y este es el primer paso y se van a ir los tres al mismo lado o tú y Toño si se quedan digo porque se muere la gente cabrón o sea hay gente que se está cortando las venas por lo de Pepe si tú y Toño se van para otro lado con o sin Pepe no mames se cae la acción bueno esa ya se cayó pero se vuelve a caer la acción de Televisa güey que nos dé la exclusiva no creo que seamos tan importantes pero este pero bueno digo este digo por el momento en mis planes está continuar el tiempo que que me den chance este bueno aparte aparte vienen tus Juegos Olímpicos que es tu eventazo ese donde ahora sí que te la pela el mundo entero güey me encanta me encanta y ya estamos preparando cosas y va a ser una transmisión realmente extraordinaria en esta ocasión bueno las anteriores la verdad es que también pero bueno pues esto va a ser muy muy particular entonces pues es lo que nos está consumiendo el tiempo ahora en cuanto a planeación y todo esto y bueno caminó a la siguiente temporada del americano la semana pasada güey José Pablo Cuello no sé si sepas pero su nombre artístico en este podcast es José Pedro ya la gente lo conoce como José Pedro José Pedro ¿cuál es el motivo o la razón circunstancia? simplemente un footboxer americano que no tiene puñetera de quienes éramos le llamó José Pedro a él José Raúl a mí y así nos dijo y así se quedó pero la semana pasada José Pedro me hizo una pregunta en el Two Minute Reel que es como cerramos normalmente el programa de los martes y me hizo un Fuck Me Re Kill que no sé si alguna vez lo hayas jugado pero me hizo de los tres amigos entonces me dijo con quién te casarías a quién te darías y a quién sacrificarías de los tres amigos y cómo es la vida güey cómo son las cosas que yo sacrifiqué a Pepe Segarra justamente yo lo que le decía es que yo me casaría con Tumbre Valdez porque es un caballero haría me haría te haría el amor como tal de una forma muy romántica porque como ves es una persona atractiva y la verdad es que Pepe Segarra lo sacrificaba voy a vomitar pero cómo son las cosas güey que al final pues güey Pepillo se fue entonces no sé si hay una maldición fútbol americano algo quise decir sin saberlo estoy triste también por eso pues mira francamente estoy preocupado o sea tus premoniciones francamente me preocupan entonces no sé estaré muy atento para ver cuál es la que sigue oye a ver hablando de lo que sigue este el podcast lo van a seguir tú y Toño ya se acabó ese podcast y son agentes libres para temas de podcast porque pues acá podríamos hacer los tres amigos este versión región 4 güey digo si estás dispuesto no sé qué diga Toño y qué planes tengan allá güey pues la idea es obviamente continuar con el podcast ya de hecho bueno como les decía ya grabamos el martes el de esta semana sí Pepe pues era parte fundamental sobre todo cuando o sea como les decía cada quien tiene su personalidad pero pues hablar con Pepe y complementándonos pues era también no nada más hablar de deporte sino de música o de televisión o de mil cosas y luego pues el famoso baúl de Pepe en donde decía Pepe y esto no lo estoy inventando que decía su mamá que él debe vivir en una bodega que tiene infinidad de artículos y de cosas y entonces bueno pues esa parte evidentemente se va a perder pero bueno pues la idea es continuar con el podcast vamos a ver también la parte de producción que es lo que define si es que tendremos algún invitado por semana o deciden que llegue alguien como un tercero tercer amigo no porque pues ese es imposible o sea yo creo que el concepto es único e irrepetible pero bueno a lo mejor sumar alguna tercera persona no sé qué es lo que vaya a definir la producción oye Enrique normalmente cuando cortas con una novia te quedas dolido y cuando te vas a acostar te quedas con algún momento específico que viviste con esa persona ¿no? tú podrías escoger uno con Pepe o uno entre los tres amigos que dijeras este momento nos marcó y estuve poca madre y me voy a quedar con ese siempre pues mira justamente ayer que puse algo en Twitter llamado ahora X estaba buscando o sea fotos y bueno pues vaya que hay fotos este de hecho eso que abro el celular y cuando te aparecen los famosos recuerdos bueno mi celular está lleno de fotos de nosotros tres tengo fotos de nosotros es que de mi familia pero pero vamos a aparecer en Vales una que fue el primer Super Bowl que hicimos que nos veíamos vaya pero bien chavitos todos que fue pues en enero del 86 y y si me acuerdo que le batallamos bastante para transmitir era el primer partido que hacíamos Pepe y yo en un estadio era el segundo que hacía Toño ¿no? de fútbol americano entonces bueno era ese otro momento fuimos a hacer una promoción a a Miami cuando fue el Super Bowl allá y Ale que trabaja en talento en soporte a talento nos tomó una foto estábamos en unos camastros en la playa Ale Ale es la señora que los cuida a los tres para que no se pierdan y bajen a desayunar a tiempo y les lleva sus medicinas todo ella es es una es una dama también es una dama Ale Víquez es extraordinaria extraordinaria que tiene que ver con nuestros viajes y con este los aviones y los hoteles y que la renta del coche y que nos debemos a la hora y para el maquillaje y es la primera que está lista para que pues ya vayamos llegando todos es verdaderamente maravillosa entonces ella nos tomó esa foto y la verdad me encantó y hay otra foto no me acuerdo bien a bien donde fue creo que fue en Los Ángeles fue uno de estos enlaces que hacíamos en la mañana con el programa de Esteban Arce y nos tomaron la foto estamos ahí los tres con nuestro micrófono estábamos al aire y muertos de risa de no sé de qué pero creo que creo que esa foto ejemplifica perfectamente lo que fueron estos más de 40 años o sea la pasamos muy muy bien nos divertimos muchísimo y como le decía sin ningún problema y bueno muchas muchas cosas que se hicieron a lo largo de los años oye la gente que nos está viendo también es culera y dice que sí Ale es quien cambia el pañal tampoco son objetos con ustedes no no eso es para la gente que apoya el talento de otras empresas no de nosotros estoy de acuerdo estoy de acuerdo este la gente te pregunta un chorro de cosas Enrique pero ya sé que te vas a tener que ir este y te agradecemos mucho que hayas estado aquí me dicen que si puedo mandar mi currículum a Televisa pregunta Alex Navarro pues sí no sé si en Televisa están interesados en recibir mi currículum este Alex pero Enrique conoce mi teléfono sabe mi Whatsapp este y pues ya digo por eso hablaba yo de que si estaban las inscripciones abiertas tal bueno además cuánto tiempo estuvimos juntos José Pablo un rato un rato pero José Pablo siempre fue como el apestado ¿no? o sea eran los tres amigos y José Pablo y ahí de apestado no de hecho me acuerdo muy bien de aquella serie mundial justamente que Pepe lo tuvieron que operar exacto y que estuvimos me acuerdo mucho ahí en Boston cantando a José Pablo el Sweet Caroline realmente entonado muy bien a ver los tres amigos tenían eso ¿no? que de repente aparecíamos algunos algunos más tiempo como Memo Schultz como el Furby como pues no sé se me van pero a mí me tocó por ahí por cosas del destino algunas veces y lo digo la neta no porque está Enrique acá o sea te dejaban entrar sin pedos a su círculo o sea podías trabajar muy a gusto sin que hubiera broncas ni celos ni problemas de ninguna especie entonces eso pues se agradece si a mí me preguntas de los bonitos recuerdos pues está esa serie mundial a la que se refiere Enrique en Boston en el ya lejano 2007 ya llovió wow ya pasó algún tiempito oye como puedes ver este podcast pues hablamos con un chingo de groserías nos vale madre tenemos básicamente nula educación y si hay alguien educado en los medios son ustedes tres ahorita había algún comentario que decía por favor haz que Burak diga una grosería sé que eres una persona sumamente eres un caballero pero ¿qué groserías tu favorita? no sé o sea por ejemplo aquí güey yo PPFede de repente dice B-Word que me parece bajísimo y de poca educación pero tú de repente un chinga tu madre un este algo güey te sale o no pues sí sobre todo este no sé si te das un madrazo pues este pues ahí sale un puta madre o yo qué sé cuando las cosas no salen bien o en fin pero bueno este sí es cierto que tenemos otra escuela este de respeto al micrófono y de pues grandes maestros en su momento ¿no? pero este bueno que digo groserías pues sí digo ay señor Burak pues siempre es un gustazo gracias por venir hoy porque además este pues sé que son momentos complicados difíciles la gente quería escuchar cómo estaban ahora sí que los otros ¿no? los que se quedan cuando pues este se va a un gran amigo como Pepe un compañero de tantos años y este sé que te tienes que ir pero bueno gracias por haberte dado una vuelta y otro día te invitamos con más calmita este pues para hablar de cosas que sí le importan a la gente como el fútbol americano como la temporada de Bays en fin algunas otras cosas cuando tengas tiempo este echamos un grito y te das una vueltecita para ver si logramos que este que te convenzas de venir y nos podemos hacer de Jack nada más dime una cosa este está muy bien la despedida José Cuarto te lo agradezco mucho pero nada más dijiste de cosas que sí le importan a la gente o sea la última media hora no importa este no sí le importa pero es la coyuntura me explico o sea la gente está la gente a ti te quiere escuchar hablar de lo que pues tantos años has chambeado y eres de los mejores que hay cabrón de fútbol americano de Bays en fin de todos esos temas vienen los olímpicos se nos pueden ocurrir cosas pero digo este no vamos a abusar de ti pero con que vengas una vez a la semana estaríamos felices cabrón dime una cosa normalmente nosotros güey mira hemos crecido orgánicamente la neta empezábamos siendo puta 300, 500 después no pasábamos de 3 mil le llamamos los 3 mil pendejos de siempre ahorita ya estamos más o menos en los 6 mil 7 mil 8 mil viewers por programa que cosa que es un éxito en caso de que tú hubieras estado en fútbol americano estás 100% seguro que el podcast hubiera sido un éxito desde el principio yo no creo que es un éxito ahora es un éxito y realmente creo que es no mejor que el suyo pero que estamos a la par somos podcast tendencias los 3 amigos y nosotros ándale mira eso es bueno eso es bueno nos dedicamos a lo mismo no hay que ser envidioso entonces la verdad es motivo de orgullo el hecho de estar aquí como invitado y poder compartir este espacio con ustedes creo que Burak no tenía un espacio con menos audiencia desde que hizo un programa de radio en la secundaria cabrón pero bueno por eso por eso lo agradezco mucho Enrique te mando un abrazo saludos a todos en casa saludos al buen Antonio que andaba en Monterrey o algo así me dijo o me inventó ya no sé si ahora está mintiendo por convivir pero este no no déjame decirte que es cierto porque es lo de la elección del salón de la fama de Luis Bo de nuestro país y él es el presidente del comité elector sí cabrón qué chingo fíjate que yo voto este año con año y güey creo que de los ocho por los que voté entraron dos o tres o sea que ando perdido cabrón hoy anunciaron a los nuevos miembros del presidente de los inmortales yo también formo parte de ese comité cosa que se agradece pero cuando te llegan las cédulas sí y cuando tienes por quién tienes que nominar primero y luego ya los que ingresan y te mandan números y este no sé un resumen de sus trayectorias híjole y luego si es muy complicado porque si hay que estos dos híjole entre este o el otro y le doy mil vueltas y si está o sea es muy interesante es muy padre es un orgullo que tengo en cuenta pero estoy de acuerdo ¿creen que yo esté en el comité próximamente? no se me está yendo el internet se me está yendo el internet cuídate Enrique te dejamos ir gracias qué gusto saludarlos abrazo Enrique gracias bye bueno pues nunca creo que vayamos a volver a tener un invitado tan oportuno tan importante tan talentoso y tan buen pedo esto es lo mejor que van a poder ver en fútbol americano no sé si había 100 200 o más pero los que estuvieron acá han sido testigos de la historia me voy a decir yo me metí hace ratito había alrededor de 600 personas conectadas ya no los 356 pendejos de siempre gracias Enrique 622 me dice Fede ahorita estoy dolido wey porque estoy leyendo varios comentarios de la gente que me debo a ellos también pero ellos también se deben a mí gracias a al trabajo de investigación y periodístico que ejerzo cada una cada una de las semanas y mucha de la gente estaba burlándose otra vez de que están celebrando prácticamente mi salida de este podcast como sé que me parece de veras sí wey no 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 o sea por ejemplo aquí te pone Leo Dorantes Yaka tuvo un orgasmo platicando con Bura esa es una cosa bonita estás hasta sudando cabrón nunca sudas no estoy sudando lo que pasa es que estoy rojo porque tengo un aro de luz a un centímetro de mi cara pero estoy dolido y te quiero preguntar a ti José Pablo José Pedro ahora que ya tuvimos media hora Enrique Burak con quien te sientes mejor con quien te sientes más conectado con quien te sientes más cercano con quien te sientes más tú más José Pedro entre Burak entre Burak y tú así es wey ya te he contestado esto varias veces aparte de la putiza que te dio Burak aparte de que perdieron tus foreigners ¿quieres que te vuelva a repetir lo mismo que ya te he dicho? pues que ojete wey la neta wey porque estoy seguro que Enrique Burak no hubiera sacado esta versión José Pedro que he sacado de ti wey la neta wey me duele eso mira aquí te ponen Yaka no te agüites te amamos solo es broma perro ya ves o sea la gente si te quiere wey te amamos Yaka si Arlatano me dice Yaka embarázame ya no puedo embarazar porque me corté los cables hace un par de años pero ¿en serio? eso no lo habías platicado cuando hablabas del método del retillero y que no podías embarazar a la señora Moni o sea ¿ya no te acordabas? es que sabes cuál es el pedo wey mira me corté los cables hace como año y medio el doctor fue un caballero conmigo eso o sea lo digo en serio me acarició me puso música me dijo wey que música te gusta le dije wey rock oasis radio me puso toda una playlist de ellos y fue muy muy cortes conmigo pero me dijo wey y esto nunca lo hice me dijo tienes que hacerte el conteo wey si si ya me habías dicho perdón estoy mal yo y nunca me hice el conteo entonces por eso sigo aplicando el coito sin interruptos con la señora Mónica que es una dama ya 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 y te va a hacer el conteo es muy divertido esto dirías ¿ya te lo has hecho el conteo alguna vez? no nunca ¿cómo es wey? o sea vas a un consultorio y literal te dan pues aquí tenemos videos o revistas lo que usted prefiera jefe o sea si es old school wey de revistica la penhouse y así pues como que otro método se te hubiera ocurrido que saliera una chava y te hiciera un table das ahí para que tú puedas entregar una muestra de esperma o como como crees que se haga pero pues al final ya tienes tu teléfono wey y pues wey tan fácil como googlear y pues pones tu contenido favorito y pues ahí le das wey no ah bueno si no lo había pensado o sea me parece muy raro wey o sea yo me sentiría muy mal de tener que agarrar una revista y ver a una señorita porque aparte esa revista wey cuántas personas lo habrán agarrado wey si estoy de acuerdo estoy de acuerdo o sea tú tú no te has hecho el la vasectomía si si ya también están olvidando tiras yo si me la hice y si me hice el conteo por eso sé lo que es el conteo no dice pero entonces que traerías en tu teléfono para poder dejar la muestra yo soy a ver mira me voy a sincerar yo soy mucho más mental ah mental ok si bueno por eso pero te dan la revista el video por si la mente no funciona no te puedes quedar ahí tres horas no estoy de acuerdo normalmente la mente me funciona y me funciona bastante bien no dice shadow 55 ya que todavía se la jala no porque soy activo sexual la neta es que bastante bien ya cumplí con la señora Mónica también que es una dama después de mi depresión con el Super Bowl y soy un dios ok perfecto dice Álvaro García ya quedas sin números nuestros corazones gracias gente yo también los quiero ya ves entiende el sarcasmo Yaka te ponen acá aunque también te pone Manuel nada más se fue Burak y Yaka ya empezó a hablar te pusiste nervioso con Burak no en lo absoluto nada más lo quise dejar hablar wey pero te impuso sentiste que estabas con un ídolo o fue un día normal para ti un día normal un día de trabajo soy un profesional este lo que quería hacer con Burak que si no pude era hacer lo que hice contigo wey o sea quitarle ese personaje o esa actitud mucho más corporativa mucho más de televisión la que conocemos de Burak y siento que es un poco más complicado de lo que tú fuiste en un principio por ejemplo es que es que Enrique se parece mucho al Enrique de todos los días el que ves en la tele wey o sea me explico si tampoco puedes crear un personaje distinto yo en la tele puedo ser uno muy distinto al que soy en la vida cotidiana creo que Enrique es más parecido o sea hay menos diferencias me dice Enrique ya que huevo quiere que José Pedro le diga que es el amor de su vida tú tranquilo papi vas por buen camino porque aunque no lo diga José Pedro ya te adora estoy de acuerdo ok no cualquiera dejas entrar a su cuarto wey me parece que Erick y tú pueden pensar exactamente lo que quieran este y yo ya no quiero no quiero hablar más del tema no te quiero no te quiero lastimar Alexander Castañeda quien llega quien llega primero a Fox Yaka o Pepillo pues es una buena apuesta esa cabrón es una buena apuesta si ahorita tuviera que apostar todo mi dinero todo que es bueno el de la señora Mónica que es una dama porque no tengo el de la señora Mónica es bastante yo apostaría todo mi dinero a que llegue a Pepillo fíjate que pues los tres amigos te están haciendo sombra wey no o sea por un momento Burak estuvo a punto de quitarte este espacio corriste con suerte no este y ahora que se estaba abriendo ahí una pequeña luz al final del túnel para tu ingreso a Fox pues este en una de esas Pepe aprovecha su agencia libre y te gana la silla mira puede ser la verdad es que hay que ver si tú tuvieras que poner tu pichita para ser el tercer amigo porque sabía perfectamente que Burak no me lo iba a contestar porque es muy corporativo tú a quién se la pondrías no pues ya no nos dijo nos dijo que no va a haber tercer amigo o sea el que vaya el que vaya a sustituir a Pepe se agarra pues fíjate que se les puede ocurrir cualquier cosa como dice Enrique a los jefes si a mí me preguntas yo creo que Memo Schutz tiene todas las características como para sumarse a ese grupo y digamos a ver si quisieran que fuera una tercia la que mantuviera digamos la titularidad hablando en términos futbolísticos yo creo que tendría que ser Memo pero no me extrañará que de pronto digan pues dejemos a Toño y a Enrique con Val por decirte algo en una combinación de dos hombres y una mujer hablando de las transmisiones el podcast no sé ni qué chingados vayan a hacer pero el podcast vale madre porque ese podcast ahora sí que no está en peligro está ya a punto de desaparecer y lo de Pepe simplemente fue digamos la gota que derrama el vaso ya no podían con nosotros estaban con toda la presión encima pero hablando de las transmisiones de Americano pues hay muchas formas pero si me preguntas quién tendría más merecimientos desde mi punto de vista o a quién pondría yo si yo fuera el jefe yo pondría a Memo Xux oye y en el remoto caso supongamos algo hipotético que Pepe se agarra a llegar a Fox y de repente dice José Pablo José Pedro ¿qué crees? pues ahora Pepe va a ser la voz principal ¿te emputarías? ¿te armarías Pancho? o dirías pues es Pepe se agarra a la chingada a ver es Pepe se agarra uno y dos los jefes son los jefes cabrón lo acaba de decir Enrique que las sillas son prestadas yo nunca pregunté por qué me sentaron en la silla que me sentaron cuando me sentaron y pues como en el fútbol tampoco voy a preguntarle a que me digan pues hazte para allá o hazte para acá o a chingar a su madre cualquiera de las tres entonces no güey pues si sirves y quieren que sigas y quieren que sigas este dándole pues adelante ¿no? entonces ¿no? ya veremos lo que sí es que en caso de que llegue Pepe se agarra a Fox que no se sabe pues alguien va a ser sacrificado güey o sea alguien va a tener que que dar su silla pues es que una una vez más una vez más este hay hay digamos que hay muchas formas de acomodar las las cosas ¿no? y más en una cadena que tiene digamos programación deportiva en tres canales distintos ay cabrón este entonces no es lo mismo ¿no? este una televisora abierta en donde los espacios son cada vez menos este que 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 una televisora de que fue la decisión que yo tomé por ejemplo ¿no? cuando yo estaba en Televisa y me dijeron ¿quieres venir a Fox? por ahí le di ¿no? más sea que la oferta era atractiva y había chances de crecer y tal porque me dije bueno pues allá puede haber oportunidad de hacer más cosas y es lo que ha es lo que ha pasado oye mira aquí pregunta ya se me fue la pregunta pero te preguntan si eres una caca grande en Fox no voy a dejar que tú la contestes la voy a contestar yo la vez que yo fui a Fox que han sido un par de veces la primera en los en las paredes en diferentes espacios dentro de la oficina estaba el innombrable ¿no? cosa que justamente di a conocer en ese primer live que tuvimos gracias a la influencia que tengo ya dentro de los medios a la vez siguiente el innombrable ya no estaba ¿y quién estaba? José Pablo Cuello eso habla del poder y de la caca grande que eres dentro de dentro de Fox Orbañanos y tu servidor exactamente las dos figuras más en un elevador y cuando se abre desaparecemos y cuando se cierra volvemos a aparecer de poca madre exactamente pregunta si no se hablaran de MLB no no ok o sea prefiero hablar de que es el tema más de no sé de música de trova prefiero hablar de trova y de Fernando Delgadillo y de esos cabrones que son de hueva que de béisbol ok hay gente que nos dice que invitemos a Enrique Garay nos podemos invitar a Garay vamos a invitar gente si si la neta este pero por ejemplo ahorita o sea ya pusimos la vara muy alta güey con Enrique Burak estás de acuerdo si el siguiente episodio invitamos a Pistachón la vara se cae al piso güey o sea ya el retiro se iría al trabajo como pasamos de Garay a Pistachón no entendí no por poner nombres ah ok bueno nos está proponiendo a Garay tú hablas de Pistachón también exacto dice un güey Charger YF invítenme a mí pues tiene razón dice de aquí decían que invitemos a Sague el otro día que pusiste un tweet aquí le estás escribiendo ya te devuelvo el podcast no 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 estoy checando unos tweets que está refiriendo la gente dice que inviten a Sague y el otro día en un tweet pusiste que te acordaste de la de Sague güey y ahí te te retweeté y te cité preguntándote que por qué que si te has acordado de la de Sague por qué güey te llegó a la mente ahí un pinche pitorrón o qué pasó no me pareció tan poco simpático tu comentario que ni te contesté este me acordé de la que falló Sague cuando falló un gol que estaba Sherlyn Hall no exacto porque era más fácil meterla que sacarla perdón meterla que fallarla pero bueno dice Florentino Arisa invitan a Jojo no no puedo invitar a Jojo güey no están capacitados las personas para ver a una dama o una señorita mejor dicho como Jojo ¿de plano? sí güey la gente de repente se pone muy muy intensa güey y a Jojo pues es una señorita ni siquiera ha encontrado el amor poco a poco dice Manuel BG invitan a alguno de nosotros los espartanos tendría que ser el Hall of Fame de los espartanos ¿estás de acuerdo? sí sí pero ese Hall of Fame digamos que es este rotativo o sea hay algunos que a lo mejor metimos por ahí que han perdido el contacto y que han perdido prominencia y ya han surgido algunos otros personajes ¿no? sí el MP de satélite ya no figura ya no está por acá el otro día ayer para ser exacto me escribió la señora Cintia y me dijo oye ¿a qué dirección te mando un regalito de la sex shop? ¿qué pasó güey? no le contesté la verdad a la señora Cintia y le dije muchas gracias pero el pedo es que me estoy quedando en casa de mi suegra y están mis hijos y güey no creo que sea prudente que pues vean algún artículo sexual mi suegra y mis hijos ¿no? por eso pero pues te lo puede llevar en una bolsa de papel de estraza como las del doctor Chapatín o alguna cosa güey no tienes que sacar todo por cierto ya te llegó tu regalo de Red Bull ¿no? no le vas a dar las gracias a Pablo a eso iba también gracias a Pablo Horta de Red Bull ayer o no antier me llegó el regalo pero aparte cuando me escribí con Pablo me dijo oye dame una dirección y a nombre de quien lo dirijo o entonces di la dirección de casa de mi suegra y nombre de la señora señora Mónica y de repente yo estaba en el centro comercial Santa Fe haciendo algunas compras con mis hijas con mi suegra y con la señora Mónica y veo que mi suegra empieza a hablar con su esposo ¿no? que es un caballero pero su esposo un poco exaltado le dice oye ¿quién es Pablo Horta? ¿no? ¿y por qué te está mandando unos regalitos? ¿no? le dijo ¿es tu novio? así tal cual palabras textuales le dijo ¿es tu novio? y la señora señora Mónica le dijo no pero podría ser ¿no? te vale madre ¿no? te vale madre si es mi novio pues es mi novio ¿no? y me dice oye ¿cómo es Pablo Horta? y le digo sí ¿por qué? me dijo ah es que te mando un regalito entonces ya abrí el regalito una pinche chamarra de poca madre güey que me queda perfecta pero esa pinche percha de Red Bull y una gorrita que también está muy pero muy chingona güey entonces para el próximo episodio del martes me lo voy a poner muchas gracias Pablo fíjate que yo creo que eso era lo que me iba a mandar a mí te llegó a ti cabrón pinche Pablo o sea güey ¿a ti no te llegó nada? pues me llegaron los Red Bulls que le dije que me quite de esa lista pero me dijo ahí te va a mandar este ¿cómo se llama? ahora que salga el uniforme y tal y pues nada güey me hace que nada más alcanzó para ti digo que bueno me da mucho gusto Gustavo dice que enseñes la chaqueta dice Gustavo de Jesús la de Red Bull el martes la voy a enseñar el martes para que estén ya 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 bueno oye ¿hay algún tema de NFL al cual tengamos que hablar? ¿o vale madre? pues a ver lo que pasa es que tú y yo todo el día estamos consumiendo esto pero pues sí están pasando cosas ¿no? los Bills han dejado ir a medio equipo sí este ¿qué más? mandaste hoy en el chat que compartimos amablemente mandaste un no sé si es un estudio una encuesta algo güey en donde se habla de las aficiones o los equipos más odiados que generan más hate dentro de las redes sociales sí y para sorpresa de nadie el equipo más odiado son los Chiefs seguido de los Cowboys güey y para sorpresa de nadie absolutamente el equipo menos odiado del que nadie habla son los Jaguars güey seguido de los Colts güey del pobre señor Ben Simon correcto los equipos menos odiados Jaguars en ese orden Colts Tampa Bay Commanders y Cardinals o sea güey no existen básicamente los más odiados también en orden el más odiado Chiefs luego Cowboys ya desplazó Mahomes con todos sus logros a los Dallas Cowboys después Philadelphia Ravens Patriots y Giants son los primeros seis Giants y Jets este ¿qué será que tiene el ser humano que cualquier este personaje equipo institución político exitoso exitosas este de inmediato generan odio lo es que no lo sé yo que soy una persona no que odia simplemente que de hecho a ver yo odiaba a los Cowboys y este año o el año pasado la temporada pasada les deseaba lo mejor a ellos como equipo ese era su año siento que la gente más allá de odiar tiene envidia tiene envidia del éxito y eso pasa mucho con los Chiefs con los Pats me sorprende lo de los Cowboys porque creo que yo más allá de que la gente odia a los Cowboys la gente debería de tenerle lástima al equipo de Jerry Johnson pues sí pero son el segundo más odiado y tiene que ver con la popularidad creo yo de ser un equipo que importa más sea que no gana nada hace tanto tiempo pues recibe mucho seguimiento de parte de los medios de comunicación y de inmediato le amarran a cualquier equipo exitoso los árbitros le ayudan o sea es automático siempre les han ayudado Lorre ahorita alguien mencionaba que José Pablo José Pedro no odia a nadie güey te quiero hacer esta pregunta genuina realmente en tu corazón güey que es gigantesco güey y está lleno de amor y de palabras de aliento para todo el mundo ¿no tiene un huequito de odio hacia alguien hacia algo? a lo mejor de manera momentánea ¿no? te peleas con alguien y estás encabronado con alguien y en ese momento si te lo ponen enfrente o si pudieras pues este o le dices algo o tomas venganza y luego va pasando el tiempo ¿no? y creo que eso se va se va atenuando o sea te diría que sí de repente puedes estar muy encabronado con alguien y sí me puedo calentar pero así como que algo permanente decir este güey lo voy a odiar siempre nunca oye está preocupado PPFD y Marco Sánchez porque dicen que estamos muy serios güey ¿te parece? sí no yo sí me estoy echando mi quiebre ah muy bien ahora que tomas güey ¿qué es eso? es un tequila con agua mineral anda pues pero justo en el chat nos pone PPFD sí ¿qué pasó? bueno son ¿cómo se llama? son días distintos sí ¿qué pasó? pone PPFD por cierto no hemos saludado a PPFD de hoy se nos fue se nos fue el tiempo para que la gente sepa PPFD está enfermito ya al parecer tiene COVID entonces mándenle buenas vibras y otra cosa que también me está preocupando es que se fue Enrique Burak y el rating bajó güey pues sí 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 te digo nos falta oye me preguntan que si odio Emilio León no no lo odio que si odio a Billy Álvarez tampoco que si odio a Carlos Albert tampoco odio a Carlos Albert ¿conviviste con Carlos Albert alguna vez? o sea cercanamente pues varias veces güey este a ver cuando yo fui director de MBS Deportes a finales de la década de los años 90 Carlos Albert trabajaba ahí este y muy pronto se lo llevaron a trabajar como jefe de de Pro DDF que se llamaba en ese entonces ¿no? el ingeniero Cárdenas ya después Carlos salió de ahí y regresó a los medios este y luego en Radio Fórmula coincidimos pero algún día hice una columna en donde hice una referencia a él y a varios más de mis compañeros de Milenio cuando bajé el partido creo que fue la final Cruz Azul Toluca y Carlos se reemputó y me dedicó una columna completita diciendo me creyó un pendejo y me corrieron a mí de Milenio entonces mucha gente se acuerda si se encabronó Rafael Ocán porque había escrito esa columna dije wey pues no mames si no te gustaba pues no lo hubieras publicado pero pues creo que no la leyó ese día algo así me dijo estaba muy encabronado Rafael y entonces publicó la respuesta de Carlos que fue durísima este creo que sobre reaccionó el buen Carlos Albert pero bueno en fin ¿es la única vez que te han corrido de algún lugar? no wey me ha tocado muchas veces que se acaba un proyecto que se acaba un programa que se acaba un canal que se acaba una estación de radio uy me ha pasado mucho ah pero porque se acaba el proyecto wey pero no es de que a ver José Pablo ven a mi lugar wey que la chingada te sientan y te dicen wey pues ya valiste el madre ya no queremos vamos a prescindir de tus servicios si no más bien ha sido porque se acaba o porque me voy yo o porque ya la estoy viendo cerca en fin una mezcla de cosas mira mira que si odio odio a Luis García no no ya lo he explicado dice Kike Saldívar mis compas me dicen miniyaca eso está cabrón ok elogio ojalá encuentre una señora como la señora Mónica que es toda una dama y por qué será que le dicen miniyaca se parecerá a ti o qué pues no se lo sé wey la neta por ver su foto aquí a lo lejos creo que no pero no es fácil encontrar una señora como la señora Mónica wey o sea la neta me saca la lotería de una forma muy cabrón todo de acuerdo dice Manuel BG José Pedro odia a su proctólogo no mames si alguien además es a tu proctólogo siempre lo he querido siempre lo voy a querer este que si me caga Fighterson pues tampoco la verdad él conmigo siempre ha sido como la señora Mónica una dama quién es a ver sé que no odias a nadie pero tu menos 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 favorito de la gente de la gente con la que has trabajado quién es este ah por cierto hay que decir ya que además de YouTube estamos en Facebook y en Instagram wey o sea que a lo mejor ahí hay gente también que se agrega no este a los de Instagram se les va a cortar a la hora o sea ya se la pelaron este a los de Facebook creo que no pásense para acá a los de Instagram a YouTube si quieren seguirle no sé cuánto tiempo le vamos a seguir pero o sea que me dijiste que a quién es el que peor 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 me ha caído con los que trabajaron tu menos menos favorito wey que dices wey pues este cabrón si la meta paso wey este no sé wey JP ama hasta las hemorroides me ponen aquí este no wey a ver o sea hay weyes con los que te acomodas mejor y otros que no pero así que con alguien te diga puta con este wey no aguanto trabajar te lo juro que no wey la verdad no venga que político ahorita PP nos enseña quién es Akira Toriyama wey pues no sé ya nos pusieron aquí la foto debe ser alguien muy chingón porque aquí la gente está muy consternada descansa en paz yo no la verdad no lo conozco alguien me pregunta que se odiaba yo a Lanzagorta pues no Lanzagorta sabe y sabe un chingo cabrón ¿qué es Lanzagorta wey? Alfonso Lanzagorta que trabajó en Fox un tiempo muy buen narrador con un estilo muy especial este y la neta algún día tuvimos una discusión fuerte al aire se nos pasaron un poquito a los dos creo yo las formas pero yo no terminé mal con él no sé si él conmigo sí ¿qué te dijo wey? porque el estás tonto pasó a la fama y a la gloria y todo el mundo lo reconoce pero esta madre con Lanzagorta no, no, no ahí no hubo insultos ¿eh? ¿no? ah mira aquí está este es el creador del mundo de Dragon Ball wey madres o sea que ya se está muriendo cualquiera cabrón bueno el creador de Magali Chávez que descansa que descansa en paz tampoco no está entendiendo este tipo de referencias wey pues es que o sea el creador de Dragon Ball y si mejor nos cuentas con quién no te has mentado la madre pues con la mayor parte de la gente caramba dice Alex Navarro JP si mejor nos cuentas con quién eso no te has mentado la madre este la neta es que mira yo te vi cuando narraste el partido de Bengals contra Ravens que fui justamente a Fox y tienes una relación muy amena con tus compañeros wey la neta se ve un ambiente de trabajo bien wey chingón le super caga el Tuca el personaje del Tuca me parece lamentable cuando era entrenador y se ponía loco y insultaba a los periodistas y la chingada le daba pena no ajena y ahora pues también creo que está un poquitín exagerado aunque creo que es muy exitoso no el personaje que ahora tiene si me pregunta Luis Hernández el matador cuál es tu insulto favorito ese insulto favorito lo aprendí gracias a ti wey te he aprendido varias cosas en estos dos años que hemos compartido el podcast y te aprendí que el pendejete puede ser el insulto más que más puede herir a cualquiera wey y que realmente pueda afectar a una persona si le dices pendejete fíjate que la señora Regina nos pide que le mandemos amor a Pepe Fede para que se sienta mejor parece que Pepe Fede tiene COVID afortunadamente no estamos grabando en donde él está este ya no lo saludamos o si lo saludamos ya no supe te dije que si lo íbamos a saludar lo saludamos pero no apareció Pepe Fede no siquiera desaparecer Pepe Fede ahí está ah ya miren con todo y su tapabocas vive solo pero pues se pone un tapabocas para no justamente cuando vi a Pepe Fede con el tapabocas no entendí por qué chingos traía tapabocas y si vive solo no vivo solo nunca me han preguntado eso hola chicos ¿con quién vives Pepe Fede? tengo tengo roomies ah ya ¿cuántos? dos son novios fíjate son novios ellos es una una ella y un él ok ok ¿cuándo te vas a ir a vivir solo wey independizarte wey con la señora Regina? pronto ya no sé desde que JP me dijo enfrente de mi suegra trepador y esas cosas ya no sé o sea tu suegra se la creyó y te está complicando el trámite no nada más me da vergüenza desde ese día mira te voy a hacer algo por experiencia Pepe te voy a hacer algo por experiencia te voy a hacer algo por experiencia que te digan trepador no es el fin del mundo al final estoy de acuerdo no wey te veo y digo todo sale bien al final no te preocupes aparte quedan muchos años seguramente en un par de años vas a estar con esa persona Regina que es una dama entonces oigan ahorita que les puse lo de bueno que pusieron lo del creador de de Goku les iba a explicar porque si les pusieron que ya están grandes si hace poco salió un video donde Alfredo Adame le preguntaba a un creador de contenido le preguntaron oye tú sabes quién es Goku y le contestó Goku te refieres a Magali Chávez una de sus exnovias o sea confundió una de sus exnovias con un personaje de anime por algún pedo que ese wey tiene en la cabeza no sabemos por qué entonces a lo mejor le decía Goku no no o sea no creo puede ser pero se hizo viral de que justo confundió a su exnovia con Goku y por eso todos ahorita cada vez que hablan de Goku hablan de Magali Chávez ya 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 dice René Contreras ¿a poco a Pepe Fede le gusta la que escupe? ay no mames no le haces esas cosas chica cabrón lo están poniendo cabrón ya después hablaremos tras bambalinas que deberías ver la cara de JP la cara de Urac pero bueno ¿de qué perdón? ¿qué me pasé de lanza con alguna pregunta o qué? no 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 dime aquí somos un libro abierto no tengo nada que esconder Pepe Fede no 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 ya luego hablamos contigo bueno ah o sea me van a me van a a banquear wey sí no 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 como dirían los comentarios fui un privilegiado de ver el último episodio de Jack en Foxamericana bueno pues este vámonos ya wey porque esto ya llegó a la hora hoy por primera vez salimos por Facebook salimos por Instagram ya nos dirán qué tal nos fue se supone que pronto vamos a salir por TikTok o sea por todos lados wey este es un pinche esfuerzo multiplataforma que va cada vez más fuerte ya te dejaste de escuchar es que se le cayó su micro espera valió madre el micro no olvídalo no te preocupes nada más quería hacer una pregunta hay gente que todavía se mete a Facebook a ver cosas wey o sea yo no me meto a Facebook ni a ver fotografías ni a ver comentarios ni absolutamente nada mucho menos me metería a ver un stream o de un show en YouTube o en Facebook entonces si hay gente en Facebook viéndonos saludos gracias los queremos seguramente es gente arriba de 60 años ¿no? entonces y que seguramente esa gente arriba de 60 años no le va a gustar este contenido ni las palabras que utilizamos pero bueno en fin JP ¿sigues por ahí o ya no puedes hablar? no vamos muchas gracias nos despedimos solo le tienes que quitar el mute según esto te pusiste tú en mute y tú te tienes que quitar no puedo activarte el audio ah sí qué pendejo ya está pero no o sea más bien a la hora de caerse como una protección yo creo se pone el pinche mute de este programa que es muy avanzado pero bueno qué bueno que me pude reactivar para darte las gracias a ti reiterarle mi agradecimiento al señor Burak que es uno de los highlights de mi vida haberlo tenido acá en este podcast que así sea nos vemos el martes suscríbanse hagan todo lo que tienen que hacer dejen likes los queremos nos vemos bye bye